¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Crypto No Ami. Este video de hoy va a ser bastante contundente. Lo invito a que se quede hasta el final para que tenga información de mucho valor, para que usted hoy tenga una mejor perspectiva de lo que sucede en el mercado cripto y qué es lo que está evitando que veamos grandes subidas de nuestros portafolios. Gracias por ver el video. Va a estar moviéndose de un lado para otro, como dice la masa, como una oveja dentro de un rebaño y no va a entender qué está pasando. Antes de entrar en materia no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones para que se puedan mantener al día con esta información. Y lo invito como inversor inteligente, que es mi objetivo primordial, que toda la comunidad de criptónoma y sean inversores inteligentes, que se educan, se informan, se capacitan, que se dan el permiso de cuestionar, de investigar, de validar y no tragar entero, como hace la gran mayoría, porque así es como vamos a poder entender qué es lo que estamos haciendo y cómo le vamos a sacar el mejor provecho. Sin más preámbulos, entremos en materia. Hice esta presentación para poder orientarme y no perderme porque la información es tan densa que fácilmente uno podría divagar. Yo quiero empezar con algo muy simple. Solo, por eso quiero utilizar una analogía muy simple. Imagínese que usted tiene una familia con un solo hijo. O sea, está usted, su esposa y un solo hijo. Hijo o hija, no importa. Uno. La capacidad que tiene esa pareja de darle más cosas a un solo hijo es bastante importante porque si, digamos, los dos están trabajando y solo tienen un hijo, va a haber un buen poder adquisitivo para premiar, festejar y darle muchos obsequios y una mejor calidad de vida a ese solo hijo. Pero si usted, en lugar de tener un hijo, tiene 10, es una exageración, sí, pero quiero que lo entienda de esta manera. Ese poder adquisitivo o esa capacidad o ese market cap porque quiero llevarlo hacia allá, ese market cap que usted tiene como pareja se va a diluir por el número de hijos que tiene. Quiero empezar esto con esta analogía para que usted lo entienda. Piense que el poder económico que tiene como pareja los dos trabajando para un solo hijo, ese es su market cap. Si tiene un solo hijo, pues va a tener un market cap para ese hijo muy grande. Pero si usted tiene 10, 20, 30 hijos, ese market cap se va a diluir y eso es lo que está sucediendo actualmente con el mercado cripto. Hay demasiadas criptos, demasiadas. Y esto está impactando notoriamente la forma en que todo este market cap podría traer riqueza, podría traer abundancia a todos los inversores porque se está diluyendo. Y esto es de lo que va a este video. Por eso le invito a que se quede hasta el final porque es una información de mucho valor que no la he visto en ninguna otra parte. No porque quiera decir que mi canal es exclusivo. No. Es porque no se le está prestando atención a eso y no le estamos dando la importancia y el lugar a eso. Entonces quiero con datos reales les comparto las fuentes que usted mismo entre y empiece a analizar esto y se dé cuenta qué es lo que está pasando y cómo esta información le puede ayudar a que su portafolio sea lo más sano posible. Entonces entremos en materia. Quiero empezar con que usted entienda lo que la inflación hace por cualquier moneda, por cualquier tipo de moneda. Y quiero empezar mostrándole cómo la inflación del gobierno de Estados Unidos ha impactado la pérdida de poder adquisitivo del dólar en los últimos 50 años. Usted lo puede ver y eso pasa prácticamente en todas las monedas fías en todos los países. Piense usted cuánto podía comprar hace 50 años con 100 dólares y cuánto compra hoy con 100 dólares. Eso es el perjuicio o el impacto que tiene la inflación en una moneda fiat y es lo mismo que puede pasar en una moneda cripto cuando tenemos demasiadas criptos y el market cap de todo el mercado cripto no hace más que crecer pero se diluye entre tantas monedas o entre tantos proyectos. No es que no esté entrando liquidez no es que no esté llegando esas inversiones institucionales no es que no estén entrando todo ese dinero ha entrado pero si tenemos en vez de mil criptos que teníamos hace 5 o 6 años y pasamos ahora a tener millones de criptos pues esto es una locura porque está diluyendo ese market cap de una manera considerable que es lo que vamos a ver en el video de hoy. Entonces, para completar la analogía y que usted se haga un buen mapa mental miren lo que se compraba con 20 dólares en 1932 en Estados Unidos. 1,824 litros de gasolina o 1,616 litros de leche o 675 docenas de huevos. ¿Ya? En 2020 con 20 dólares 22 litros de gasolina 20 litros de leche o 9 docenas de huevo. ¿Se dan cuenta cómo se ha diluido el poder adquisitivo de estos 20 dólares en este tiempo por el aumento de la inflación? Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir un proyecto cripto en el cual colocamos nuestra liquidez. Porque si ese supply de ese proyecto no es limitado esto nos va a pasar en cualquier proyecto. En cualquier proyecto. Entonces sigamos dándole la analogía. Este es el ascenso y caída del dólar desde 1913 a 2019. Ustedes aquí pueden ver los grandes momentos cómo la creación de la FED impactó completamente el destino del dólar en la humanidad. Estos corruptos. Recuerden que la FED no es una entidad pública. Es privada. y es manipulada por los banqueros que controlan la banca en Estados Unidos. Y después del tratado de Britain Goods que hizo el presidente Nixon en 1950 y algo donde se repartieron el planeta aquí en esto como en 1950 más o menos y luego perdón esto no lo hizo Richard Nixon Richard Nixon lo que hizo fue abolir el patrón oro en 1971 por acá en esto se abuela el patrón oro y ahorita con lo que está pasando que ya se acabó el patrón petrodólar el 9 de junio Arabia Saudita dejó de vender exclusivamente el petróleo en dólares o sea se rompe el patrón petrodólar esto es un golpe que aquí no se alcanza a cuatificar en esta gráfica todavía pero que va a ser aún más devastador para la pérdida de poder adquisitivo del dólar si seguimos viendo las cifras son brutales y contundentes aquí podemos ver cuánto se podía hacer con un dólar hace 25 años 30 años 50 años y cuánto se logra hacer hoy en día con un dólar absolutamente nada si a eso le sumamos la data el análisis de la información de lo que es la deuda diaria de Estados Unidos es una locura ya está en 34 trillones de dólares eso ustedes lo pueden ver directamente en una página que se llama así es la página en la que se puede ver USD USDev de deuda clock.org esto es algo que todos los días está aumentando cada segundo está aumentando y esto está llevando al país a la quiebra aunque no lo quieran reconocer y no lo digan en los medios tradicionales si a eso le sumamos que es un país que invierte más en defensa en guerra porque ese es su producto interno bruto que lo que invierte en no sé tecnología innovación agricultura ese tipo de rubros que podrían ayudarle a amortizar todo ese nivel de deuda generar empleo etcétera esto se vuelve aún cada día peor pero vayamos a lo importante que es el mercado cripto y cómo afecta el tema de la dominancia de Bitcoin recuerden que en otros videos yo les había explicado cómo impacta la dominancia de Bitcoin y la dominancia de Tether en el mercado cripto pero si vemos en este momento en este instante la dominancia de Bitcoin está en un 54.07% Ethereum tiene un 18.24% y el Tether o la stablecoin tiene un 4.82% aquí es donde nos damos cuenta en dónde está toda la liquidez que ha entrado de los fondos de inversión que están invirtiendo en los ETFs del mercado spot de Bitcoin toda está en Bitcoin y sólo un poco está llegando a Ethereum por eso es que el resto de las altcoins están sufriendo de esta manera tan vergonzosa y tan abrumadora impactante hay altcoins que han caído un 50% y entonces cuando miramos la gráfica del retorno en porcentaje de inversión que ofrece Bitcoin a nivel mensual vemos como mayo fue un mes espectacular y este año ha sido un mes febrero ofreció un 43.55% marzo 16.81 abril una corrección pero veníamos de 7 meses consecutivos en verde como lo vemos aquí desde septiembre del 2023 mire entonces las cifras no mienten y cuando uno no las puede leer no está viendo el panorama completo no tiene perspectiva ahora esto también lo había hecho ya en otro video es importante entender que de los 21 millones de Bitcoin que van a existir ya hay acuñados emitidos 19.727.875 lo que hace falta por minar es 1.272.000 y si tenemos en cuenta que 450 Bitcoin son minados por día cada vez va a haber más escasez y esto es un signo inequívoco de que Bitcoin tarde o temprano va a subir o sea no tengan dudas sobre eso eso va a pasar la pregunta del millón es cuándo pero va a pasar también recuerden que el flujo del capital tiene este circuito que está comprobado siempre la liquidez entra a Bitcoin luego de Bitcoin pasa a Ethereum luego de Ethereum viene a las grandes cadenas que pueden tener proyectos interesantes y ahí es cuando se dispara la All Season cuando termina la All Season es cuando viene el periodo del cripto invierno y es donde todos tenemos que refugiarnos pero si entendemos esta dinámica y estos ciclos que son más o menos de cuatro años podemos saber en qué momento podemos entrar operar participar cuándo hay que comprar cuándo hay que vender porque de lo contrario vamos a ser idiotas idiotas útiles en una cadena que no entendemos en un juego que no conocemos sus reglas no entendemos cómo va el juego y vamos a salir golpeados y en pérdidas recuerden esto que es también muy importante el ciclo de la dominancia cuando la dominancia de Bitcoin sube como estamos en este momento y el precio de Bitcoin baja esta es la dinámica en la que estamos ahorita entonces todo el mercado baja las Alt Coins bajan esta es la franja en la que estamos desde en cuenta que las cifras no mienten entonces por donde usted lo vea esta es una información de mucho valor para que usted si está llegando por primera vez al mercado cripto se oriente tenga fundamentales claros que le ayuden a entender dónde colocar liquidez si es que quiere entrar esta es una excelente temporada o momentum para entrar pero hay que saber a qué proyecto se le entra y es lo importante que les quiero compartir en el día de hoy si vemos gráficamente dentro de TradingView esta esta gráfica de la dominancia y el market cap de Tether como se los había explicado cuando estaba cayendo esta dominancia el precio de Bitcoin estaba subiendo cuando sube la dominancia de Tether el precio de Bitcoin cae es algo que es irrefutable y está sucediendo y lo hemos explicado varias veces aquí entonces con estas herramientas usted va a tener un norte un faro va a entender de qué es lo que está pasando esta es la dominancia de Bitcoin miren que se está lateralizando lateralizando entonces las cifras no mienten y eso es lo que quiero que usted entienda cuando vea estos movimientos va a entender qué es lo que está pasando no tenemos una bola de cristal no vamos a saber qué va a pasar después de esta vela pero si por lo menos vamos a tener indicios y perspectiva para saber qué hacer cómo movernos si tenemos que quedarnos quietos si podemos entrar o salir y este es el índice del dólar que vemos que también está tendiendo a ese lateral tonto y entonces todo confluye todo concuerda vemos que el índice de miedo y codicia también nos muestra cuando la gente entra en pánico pero los que están entrando en pánico es el usuario es el usuario de a pie el inversor de calle como nosotros el inversor institucional no él sabe lo que está haciendo y lo único que están buscando aquí es que el precio de bitcoin caiga usted entre en pánico y venda su bitcoin para ellos tener cómo comprar porque las compras no paran las compras institucionales de los principales fondos de inversión a los cuales les fueron aprobados los ETFs del mercado spot de bitcoin siguen comprando entonces no se deje contaminar no se deje llenar de miedo el corazón y no se deje manipular miren esto que ya es donde entramos en materia con lo importante y lo contundente dentro de coinmarketcap podemos ver algo que se llama el historical snapshot usted puede entrar acá en cryptocurrencies en el menú y va al historical snapshot ahí usted puede ver la instantánea que se toma de los principales días de movimientos en la historia del mercado cripto aquí estamos viendo el 6 de junio del 2021 hace 3 años más o menos si yo quiero que usted se dé cuenta cómo estábamos hace 3 años precio del bitcoin 35 mil el circulante 18 millones y el marketcap 671 mil 652 millones entonces cuando vemos ahorita en tiempo real cuando vemos en tiempo real cómo estamos hoy 24 de junio precio 60 mil 893 dólares el marketcap 1.2 trillones ya entonces démonos cuenta que si hay una evolución que si están dando liquidez pero ya vamos a entender dónde está dónde está toda esa liquidez porque no está toda dentro de sólo unos y se ha venido diluyendo entre tantos si dentro de coinmarketcap y coinjeko podemos ver estas gráficas que son las que les voy a ir compartiendo en la presentación y por eso es importante que entendamos estos fundamentales porque de lo contrario vamos a estar caminando de manera ciega sin entender qué está pasando y perdiendo dinero ahora miremos esto según Yahoo Finance las inversiones en el mercado cripto versus inversiones en la bolsa tradicional bitcoin tiene un desempeño supremamente notorio por encima de cualquier otra acción de compañías o índices como Nasdaq el Russell 2000 el Dow Jones vemos que en este dorado es el color de bitcoin mirenlo aquí bitcoin le sigue ethereum y el Nasdaq Russell el verde y el Dow Jones es este café de lejos invertir en cripto ha sido una mejor inversión en una línea de tiempo muy de lejos esto es un informe que encontré de token unlocks que les dejo el enlace en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver está muy genial este este informe yo sé que hay pocos suscriptores del canal que miran estos informes no sé esto a mí me parece delicado porque si no conocemos esta información fundamental pues vamos a estar solo moviéndonos para donde digan las masas y para donde nos diga el rebaño y no quiero que sean ovejas quiero que sean lobos ustedes no pueden ser ovejas tienen que ser lobos los que están analizando la información revisándola y si no miremos estos informes y no le prestamos atención a estos fundamentales pues vamos a seguir siendo títeres que nos manipulan de un lado para otro miremos esto este es el market cap performance por año si y si lo vemos del año pasado a este año el market cap ha venido subiendo el market cap de bitcoin mire si mire cómo ha subido el market cap de ethereum mire cómo ha subido eso es lo que les mostraba en la primera gráfica si y este es el market cap del resto de las altcoins pero entonces por qué nuestros portafolios siguen cayendo por qué nuestra liquidez sigue cayendo por qué nuestros los tokens que tengamos en las diferentes altcoins siguen bajando de precio y nuestra liquidez sigue bajando esa es la pregunta al millón que quiero tratar de respondérselas aquí o darle las herramientas para que usted mismo encuentre las respuestas miremos ahora esto el número de el top de 500 los 500 principales o los 500 primeros tokens con market cap lanzados por año ya entonces esto nos muestra y nos va permitiendo ver el escenario de que entre a mayor número de proyectos dentro del mercado cripto por más liquidez que entre se va a diluir entre tanto proyecto porque por poco que tenga un proyecto tiene 10 20 millones de dólares pero si tenemos 2000 3000 100000 proyectos pues toda esa liquidez se va a distribuir entre todos los proyectos y cada proyecto va a tener menos market cap de lo que tenía hace unos unos años no es que no haya liquidez o market cap dentro del mercado cripto es que se está diluyendo entre tanto proyecto y eso es lo que estamos viendo acá entonces miren esto el valor bloqueado al inicio del 2023 versus el valor bloqueado en el 2024 en ciertos tokens desen cuenta que para 2023 habían 154.94 billones el color morado es para tokens que tienen un supply fijo miren lo importante de esto el supply fijo 154.94 billones supply infinito o no definido 74.28 billones ahora que usted está conociendo esta información ya tiene que tener claro en cuenta que sus próximas inversiones su próxima participación del mercado cripto debería en teoría debería este es el deber ser estar en tokens con un supply finito limitado de lo contrario usted se está exponiendo a que por inflación sus tokens y su liquidez se degrade y se pueda perder completamente entonces desen cuenta que el inversor inteligente calificado preparado que entiende de que va todo esto está aquí entonces con esto yo lo que quiero es que usted de aquí en adelante piense actúe y tome decisiones como un inversor inteligente y esté aquí en este cuadro morado ya mire que en enero del 2024 123.24 billones está aquí la gente que está aquí está ganando dinero los que estamos aquí estamos viendo como nuestros portafolios se diluyen y se diluyen y se diluyen pero los que están los que estamos acá yo estoy en los dos pero desen cuenta que tenemos que empezar a cambiar nuestra óptica no es saltar de un de un charco a otro como locos como truchas como salmones buscando donde eso bar sino hay un adagio que decían nuestros abuelos el que mucho abarca poco aprieta la gran mayoría de los inversores que están únicamente en bitcoin y en ethereum por ejemplo están aquí están ganando mucho dinero están viendo su inversión crecer su liquidez crecer los que nos ponemos a probar y a probar estamos viendo como muchas de esas inversiones que hicimos hace seis meses siete meses hoy valen menos que hace siete meses y eso que ha entrado un montón de liquidez al mercado cripto que nos pueden dar una sorpresa más adelante sí pero hay que esperar hay que entender y hay que manejar esta información proyectos con un supply finito bitcoin solo va a tener 21 millones de bitcoin ni uno más ethereum no tiene un supply finito por eso está aquí entonces es muy importante tener esto en cuenta y quizás es lo más importante de todo el video con que usted se lleve esto en este video ya me doy por bien servido miremos esto ahora tokens con supply finito 154.94 billones en enero del 2023 y en enero del 2024 123.24 billones proyectos que no tienen un supply finito esta es la cifra este es el total ya y aquí vemos como hay algunos tokens que se están creando muy rápidamente que no tienen ningún respaldo ahora miren esto tan interesante que encontré en este informe este es el top 10 de los tokens con mayor respaldo de liquidez bloqueado en tether en dólares si y world coin que muchos hemos catalogado como una estafa una forma de control poblacional de robarnos nuestra identidad ha entregado o tiene una liquidez de 32.71 billones de dólares es casi tres veces el segundo que es arbitrum con 12.7 billones optimismo con 12.4 billones avalanche con 12 billones file coin con 7.85 sui 7.22 chailink 6.70 billones sei 4.82 pipe 2.80 y manta network 2 billones se dan cuenta con solo estos datos ya sabemos si nuestra liquidez de nuestros portafolios está bien ubicada muchos dirán no estoy en ninguno algunos dirán uy estoy en todos bueno ahí usted va dándose cuenta que esta información fundamental si aplica si funciona ahora miremos esto este es el valor por año desbloqueado de algunos tokens entonces aquí hay que entender que cuando yo estoy invirtiendo en un proyecto que tiene tokens ilimitados pues mi liquidez se va a diluir tarde o temprano cada vez que liberen más tokens yo voy a tener menos dinero mientras que si estoy invirtiendo en un proyecto que tiene tokens finitos limitados pues es lo que les comentaba al comienzo del video cada vez que la FED imprime dinero el billete que usted tiene en su billetera vale menos puede comprar menos es lo mismo aquí en el mercado cripto si yo invierto en un proyecto que tiene tokens ilimitados infinitos pues mi liquidez en algún momento se va a diluir 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 y puedo llegar a cero y esto lo comprobamos acá este es el complemento de la lámina anterior este forecast de cuando cada vez que se liberan tokens esto es lo que pasa si y vemos como en rosado tenemos el valor de los tokens y en morado el el market cap cripto si a pesar de que ha subido el market cap cripto pero como se ha subido el número de tokens liberados el valor de estos tokens cada vez es menor y es lo que les explicaba al comienzo con el número de hijos entre más hijos tenga usted va a tener menos cantidad de dinero para cada hijo pero si usted solo tiene uno pues va a tener mucho más dinero para ese solo hijo es la analogía para que usted entienda cómo funciona esto ahora miren esto que esto es la cereza del pastel este es el número de nuevas criptos ases creadas por año miren ustedes desde el 2019 el 2019 empezamos el año con 5185 y se terminó con 6142 quiere decir que se crearon 957 nuevos assets en ese año pero miren cómo ha venido esto creciendo en pandemia fue una locura miren 2011 2246 y 1900 pero el año pasado fue la locura crece 1853 nuevas criptos y ahora imagínense cómo esas criptos empiezan a chuparse parte de todo ese market cap del mercado cripto y ahí es donde vemos que a pesar de que entra y entra y entra liquidez al mercado cripto nuestros proyectos donde tenemos nuestra liquidez no suben estos son fundamentales que tenemos que entender para saber cómo movernos de aquí en adelante ahora miren esto antes de mostrarles esta conclusión quiero compartirles las fuentes yo les dejo los enlaces como siempre para que ustedes miren el dólar debajo del colchón no es un buen negocio nos muestran cómo el dólar rinde un 98% menos para compras desde hace 90 años este es el del índice de deuda la pérdida de poder adquisitivo del dólar cómo está cayendo el poder adquisitivo del dólar y dentro de CoinGecko ahí vemos más información pero aquí quiero mostrarles algo este es un portal que ya les había compartido que se llama Viri aquí podemos ver esta noticia que es abrumadora la red de Solana recibió cerca de 500 mil nuevos tokens en mayo 500 mil entonces cuando uno entra acá a Viri y va a buscar las gemas en este momento hay 14 mil 726 nuevos tokens si seguimos diluyendo el market cap que estábamos incrementando dentro del mercado cripto no vamos a llegar a ninguna parte esto es como como el que mucho abarca poco aprieta la frase que les decía que dicen los abuelos si esto lo vemos por todas partes blockchain de Solana recibió casi 500 mil nuevos tokens en el mes de mayo del 2024 entonces ya para terminar estas son las conclusiones de mi humilde opinión de mi parte no es sano tener un número ilimitado de criptoassets porque seguirá diluyendo el market cap general como no es sano invertir en un proyecto que no tiene un token limitado o sea un número de tokens limitado bitcoin tiene 21 millones así deberían ser todos los los proyectos en los que estamos participando un número límite de un máximo supply y un total supply antes de invertir en un proyecto siempre se debe revisar cómo lo impacta la inflación y el número total del supply los que tengan supply infinito o indeterminado terminarán por comernos nuestra liquidez tercero la inflación devalúa nuestra liquidez y esta es una forma de empobrecernos de robarnos nuestro dinero esto es una forma de estafa y de robo entendámoslo de esa manera las estadísticas y los números no mienten quienes solo han invertido en bitcoin e ethereum desde hace 10 años para acá si han visto enormes beneficios los demás no hemos experimentado estos resultados entonces con esto me despido espero que esta información les sea de mucho valor a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega